Roma, Italia, el Juventus conquistó este miércoles su cuarta Copa Italia consecutiva, la trigésima de su historia, al imponerse con un contundente 4-0 en la final contra el Milan, disputada en el Estadio Olímpico de Roma. El Juventus resolvió el encuentro ante el Milan tras una brillante segunda mitad, en la que goleó gracias a un doblete del marroquí Medi Benatia, un gol del brasileño Douglas Costa y un tanto en propia puerta del croata Nicola Kalinic. Los Bianconeri, se convirtieron de esta forma en el único equipo de la historia del fútbol italiano capaz de conquistar la Copa Nacional cuatro años consecutivamente y castigaron a un Milan que aguantó un tiempo, antes de sucumbir ante la presión del vigente campeón. Acciones del partido de la final de la Copa Italia entre Juventus contra Milan, AFP es el primer trofeo del año para un Juventus que espera solo la confirmación matemática del título liguero, que será su séptimo consecutivo y que supondrá además el cuarto doblete seguido. El técnico del Juventus, Massimiliano Alegri, sorprendió este miércoles al dejar fuera del once titular al argentino Gonzalo Higuaín para dar paso al croata Mario Mansukic de delantero centro, con Draglas Costa y el argentino Paulo Dybala en las bandas. En el Milan, el entrenador Genaro Gattuso se encomendó a su tridente habitual con el turco Hakan Kalhanoglu, el español Jesús Fernández Saez Suso y el joven Patrick Cutrone, máximo artillero del equipo este año con 16 goles. Los cinco anteriores enfrentamientos a partido único entre Juventus y Milan siempre habían terminado en la prórroga o en los penaltis, y la primera mitad del duelo de este miércoles, disputada con ritmos muy bajos dejaba imaginar otra final muy equilibrada. Jugadores de la Juventus celebrando una de las anotaciones AFS, ambos conjuntos saltaron al campo con extrema atención táctica y no crearon peligros concretos a la portería rival, Cutrone y Suso lo intentaron con Unos tímidos disparos que el meta Yaluigi Buffon logró detener mientras que en el Juventus fue el colombiano Juan Guillermo Cuadrado el más activo, aunque sin asustar a Yaluigi Donnarumma. Sin embargo, todo cambió en la reanudación, con el Juventus que aumentó la intensidad y que, tras un primer aviso de Dybala, M-54, consiguió adelantarse gracias a un cabezazo de Benatia tras un saque de esquina lanzado por el bosnio Miralem. Pjanic M-55, el gol del internacional marroquí hizo perder confianza a un Milan que terminó concediendo otras dos dianas en el espacio de tres minutos, entre el minuto 61 y el 63 con significativa responsabilidad del joven arquero Yaluigi Donnarumma. Jugadores de la Juventus levantando la Copa Italia, a Fuduglas Costa firmó el 2-0 con un disparo desde el límite del área que terminó entre las mallas tras una imperfecta intervención del meta, rossonero, mientras que, tres minutos después, de nuevo Donnarumma no pudo bloquear un balón aparentemente cómodo y Benatia lo aprovechó para marcar a Bocaja Roel. 3-0, Paulo Dybala celebrando una de las anotaciones AF fueron dos golpes duros que desataron la euforia de la hinchada del Juventus y que hundieron a un Milan que no tuvo fuerzas para reaccionar y que hasta recibió el 4-0 con una diana en propia puerta del croata Nicola Kalinic, M-74, que había sustituido poco antes a Cutrone. La mejor oportunidad del Milan se originó en un mal despeje del medio del Juventus Blaise Matuidi, que se estrelló contra el poste, aunque ya era demasiado tarde para evitar una amarga derrota ante uno de sus históricos rivales. El colegiado pitó el final del duelo sin dar minutos de tiempo añadido y los Bianconeri pudieron celebrar otra gran victoria, que certifica su absoluto dominio entre los confines nacionales. Esta nota incluye información de F en esta nota, y a Luigi Buffon Juventus Futbol Campeón Copa Italia Milán.